Nadie me puede negar que Misha es la personaje más guapa del juego El que diga que no, dígame dónde nos vemos para dar... No, no es cierto ¿Qué dices? Y onda chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire El día de hoy nos encontramos en una partida random En una partida clasificatoria, claro que sí Porque, bueno, si jugamos clásica como que perdería un poco el sentido, ¿verdad? Aunque no está para nada mal jugar clásico Yo juego mucho clásico Hola perrita Hola perrita Uy, este men tenía escopeta Sí, sí, sí Ah no, tenía la misma arma que yo O tenía escopeta Sí, que tenía escopeta, men, te había visto Te pillé infragante Vale, bueno, el día de hoy quiero jugar con esta arma A ver qué tal se nos da, ¿no? La verdad no tengo plan para el video de hoy Así que, pues, que salga lo que tenga que salir, ¿no? Como por ejemplo, matar a este tipo Uy, qué ricolino, se murió Pero si estaba chetado, crack Pero que si no estaba chetado, compañero Pero si te cargabas buenas cosas, crack Ah, vale, vale Creo que ya sé dónde va a ser mi lugar favorito para caer Antes era, antes era pick Pero que ahora es Bimashaki O sea, que de que cae más gente Cae más gente Pero bueno, acá hay un tipo, mírenlo Mírenlo, mírenlo, mírenlo Oh, pobrecito men, no sabe ni dónde le estoy disparando Hola crack Uy, no te muevas Esta arma no tiene nada de recoil, ¿eh? O sea, se queda finita, 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 filipinita Jujú, tres muertos Ala, que me está gustando la nueva arma, ¿eh? Que me está... El bipode, men No, no me lo voy a llevar Creo que no se le puede poner ni siquiera el bipode a esta cosa, ¿verdad? No sé si es que cayó más gente aquí en Bimashaki Pero yo con lo que tengo ya me siento bastante contento, ¿eh? No sé si... Bueno, todavía ni siquiera aparece la zona Voy a ir a pick Yo lo voy a ir a pick para... Para encontrarme... Uy Uy, 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 uy Para encontrarme gente, men Porque... No sé No, no, no me encuentro a nadie Y pues así, así no está chido Aunque voy a pasar por... No, quería pasar por Catalustigua, pero no No, 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 no Vale, vámonos para... Ah, miren, sí Bueno, estoy en buen lugar De hecho, la zona me favoreció Y pues bueno, vámonos para allá Esta arma me está sorprendiendo con la capacidad que tiene, ¿eh? O sea, está muy OP Miren, ahí hay una moto Vale, vamos por la moto, Yolo Vamos por la moto Uy, 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 uy Miren, acá hay un caramelito Que se quedó a campear, ¿no? ¿Vale? Sí, 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 sí Ok, nosotros lo estamos viendo Es la ventaja que tenemos Igual ahorita nos mata, ¿no? Sí Ok, 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 ok ¿Qué es eso? Ah, pero si aquí estás, crack ¿Qué pasa, compadre? Se quedó parado, men Se confió, dijo Ah, sí, ya no hay nadie No, ¿cómo que no hay nadie, men? ¿Cómo de que no hay nadie? Uy, no No, 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 no A mí no me hagas esto A mí dame mi spas, loco Dame mi spas Dame las granaditas de hielo Dame esto Y mira Te regreso tus balas de SMG Que no me sirven para nada Para nada, compañero Y esto Bueno La spas ya sabíamos que destroza mucho O sea, la spas A mí me da que destroza bastante Pero la nueva arma Agachadito Te rompe el culito Nueva frase Nueva frase, ¿no? ¿Qué dice? Uy, gracias, drone Por decirme que hay alguien allá campeando Mira Por eso nunca tiro el drone, men Porque sé que hay alguien campeando Siempre aquí en pick Siempre me sorprende la gente en pick Uy, miren Vamos a agarrar este Esta cosa para mejorar el chaleco Primero nos ponemos una granadita aquí De hielo que nos cubra tranquilamente Y ya lo podemos usar Que si no sabía que me iban a empezar a disparar Miren, apenas voy llegando Y ya están Ya me están disparando Ah, ya te vi Ok, ya lo vieron Va corriendo por ahí Ok Al menos no está en una cara Ah, no, sí Que son Que no es uno Que son dos Ok, gracias por decirme Compañero drone Voy a entrar por este lado Porque si entro por el otro Hay que estar muy alerta Que te he visto, compañero Men, que me dejó súper tocado El crack este, eh Uy, miren Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ahí, te llegan por atrás Tonto Pero bueno Ya que quieres Uy, miren Si te agachas Que no fallas ni una, eh Si te agachas Ok What the fuck Creo que lo Espero que lo hayan matado, men Dime que tienes Medkits Crack Uy, sí que tienes Gracias Se puso sus granaditas de hielo Sí, 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 sí Oh Con que me viene uno por acá, eh Ok Hay como 50 mil personas Aquí en pick Bastante bien Yo no me quejo Siempre y cuando no me maten ¿Verdad? Uy Aquí hay que tener cuidado, eh Cuidadito Uy, u, u, u Pero ahora ¿Dónde está la gente, men? ¿Y la gente? ¿Y los billetes? Bueno, estoy seguro De que ahí hay uno Ahí en donde están Las granadas de hielo Hay un tipo Y yo ya solo tengo Una granada Dime que están peleando Por favor Ok No lo sé, pero Pero esto cada vez Se pone más tenso Ok No he visto a nadie Y estoy casi seguro Que ahorita que voy a correr Hacia el airdrop Me van a empezar a disparar Porque la gente aquí Es fantasma, men Desaparecieron Ah, ya te vi Te vi, compa Que te he visto, crack Vale Tienes un poco de lag Tienes un poco de lag En tu vida, crack Vale, muerto, ya Ya, ya, ya Ya me habías desesperado, máquina Uy, voy a ir por sus balas Porque ya no tengo Casi balas de AR Y esta arma gasta muchas balas Así que bueno Uno menos Se había escondido en la casa O sea, estaba ahí Como si no hubiera un mañana Ahí en su casa, eh Vale No, no, no te de Uy, la gruesa Tiene la gruesa No, pero voy a jugar con esta arma Aquí está gente en el airdrop Uy Uno abajo y uno arriba Dime que sí Dime que sí, please Te he visto, te he visto Te he visto, compa Uy, que el día también ya me vio Ok ¿Qué tienes, men? No te lo creo, men No te lo creo Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Si fue así, ya saben Dejen like, suscríbanse Y no entiendo Cómo me bajó tanta vida Con la Scar, men Con la MP40 No pudo haber sido Porque estaba muy lejos Y con la Scar Disparar en ráfagas Tan rápido La verdad es que No lo sé Pero bueno Si les gustó Ya saben Dejen like Suscríbanse Y compartan este video Así que nada Yo soy Alex Go Y nos vemos en un próximo video Adiós Bye Bye Gracias por ver el video.